Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible y hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante que confió en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible y hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante que confió en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!